3, 2, 1, 0, aquí seguimos en esta jornada finalista en la Liga Latinoamericana Futbolera Infantil y Juvenil de Phoenix, Arizona, con el equipo campeón de la U11, eso, ¿cómo se llama el equipo campeón? A ver, a ver, a ver, ¿cómo se llama el equipo? Así me gusta oírlos, me van a dar su nombre, cada uno, y me dicen al rato que ganaron 1-0, ¿verdad? ¿A qué equipo le ganaron? A Jaivas, bueno, ahorita me van a decir quién metió el gol, ¿cómo te llamas? Andrea Everardo Eso Ángel Omar Rey Ricardo Javier Sebastián Sebastián Manuel Manuel Otón Sergio Yair Yair No, Maiko Maiko Maiko, eso es todo, Maiko Héctor Kevin Fabián Cristian Dago Omar Espérame Nancy Carlos Valeria Fátima Laura Eso, ¿quién fue el que metió el gol en la U11? Andrés Andrés Andrés, ¿y el apellido tuyo? Murillo Murillo Andrés Murillo Andrés Murillo Andrés Murillo Así es de que, bueno pues una porra pues para el equipo campeón Muchas gracias y también pues A la BIM BOM BOM Alacanes Alacanes Ro, ro, ro Eso, a mí siempre que están los papás emocionados también a mí me entusiasman Y yo quiero nomás pues nuevamente decirles que también aparte de los jugadores, aparte de los niños campeones, hay otros monarcas también, otros que se alzan pues con la copa atrás de ustedes que son los papás Unos aplausos para los papás Aplausos para los papás, felicidades a los papás por mantener a sus niños jugando, por divertirse pero también para haciendo deporte y fortalecerlos física, emocional y espiritualmente Estos son pues para mí las promesas del presente, para un amigo son las promesas del futuro Y así es de que ellos son y van a ser también los funcionarios, los políticos, los empresarios, los hombres de negocio, los políticos Pero también pues ellos van a estar adelante en lo que vendría siendo el desarrollo, el progreso de Arizona y de Estados Unidos Así es que un aplauso para los campeones Informando Luis Lim para gocampeones.com El coach, el coach, el coach, el coach, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama coach? Eso, el nombre completo del coach Rubén Roldán Rubén Roldán, eso es todo, no se puso ahí atrás con los niños, Rubén Roldán estaba acá con los papás Y nuevamente les digo muchas gracias y felicidades en nombre de todos los futbolistas Informando Luis Lim para gocampeones.com Patrocinados por Prensa Hispana, el periódico número uno de nuestra comunidad Y continúa la porra, a ver ¡A la granes! 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 Eso es todo ¡A la granes! 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 ¡A la granes